Cristina, quisiera que me contras un poco más detalles y sobre todo, bueno, cuánto es lo que se va a invertir en esta obra. Bueno, estamos hablando de una inversión de un millón 580 mil pesos. Es un monto elevado, pero era totalmente necesario porque, bueno, estamos hablando de la cubierta total de los techos. Tengamos en cuenta que para poder dar calidad a los niños, a los jóvenes, no niños, porque en estas secciones vienen jóvenes, adolescentes, entonces era necesario hacer la obra en esta época del año para que cuando llegue el calor, verdaderamente ellos se encuentren en condiciones dignas. Así que hoy, en el invierno, estamos haciendo una obra para que los chicos tengan condiciones dignas cuando llegue el calor. Contame un poquitos, ¿aquí funciona, sigue funcionando el comedor? Sí, la secundaria del comedor. Hay algo que aclarar que es porque, es decir, no solamente es la obra y los esfuerzos de gestión desde municipalidad y desde la misma escuela en sí, porque también han intervenido otros agentes que nos han colaborado muchísimo. Nosotros en estos momentos estamos funcionando como escuela en la Casa de la Cultura. Entonces ha sido también ayuda muy grande de César Larrude, que ha estado colaborándonos, dándonos una mano importante, el hogar agrícola, porque el hogar nos sirve de comedor. La secundaria tiene comedor, estamos en un edificio prestado, calculando que para finales de septiembre estemos de vuelta acá. Contame un poquito con respecto al comedor. Como director, ¿encontrás que hay necesidades que van bien hasta ahora o que hace falta alguna cosa importante? Sí, yo creo que si uno va mirando en el tiempo, me imagino que los responsables de cada una de las entidades procuran que todo esté mejor, ¿cierto? Evidentemente siguen habiendo algunas falencias, pero también está el pedido, está el interés, y creo que, como decía Cristina recién, acá lo único que nos preocupa, y a mí como director, es que los chicos se encuentren en las condiciones que deben estar, tanto de ilicias como de comedor. Así que todos los días quizás tenemos mucho, pero por los chicos siempre nos está faltando algo, ¿cierto? Entonces estamos tratando siempre de gestionar para que los chicos estén en las condiciones que deben estar. Que así debe ser, ¿verdad? Cristina, ¿algo para agregar? El agradecimiento especial a todos los auxiliares que accedieron a este traslado de institución y que así se pudo garantizar la escolaridad de los alumnos en forma regular y no hubo que suspender ni un día de clases frente a semejante obra que se está haciendo en la escuela. Así que tanto a César Larrude como a la directora Ana Pereira del Centro Permanente Hogar Agrícola, quienes pusieron sus instalaciones a disposición, sinceramente tenemos que agradecerles porque colaboraron en todo. Y los auxiliares de la institución no dudaron en movilizarse y atender todo lo que fuera necesario para los jóvenes. Muchísimas gracias. A ustedes.